guau oh bmx bueno bueno que pesado con el es mas pesado que tu con el cuéntame mas ajajajajajaja a ver esperate creo que lo escucha en estereo esperate tengo que cambiarme los cascos ajajajajaja ahi espera tu que es esto tio no me jodas Carreras de estas de subirte por la madre mía, chaval De esas que te gustan a ti ¿Cómo se supone que quieres subir esto? O sea que, escúchame El otro día jugué con Stratos una carrera Pero si grabáis y nada, solamente por diversión Nos tiramos 45 minutos subiendo esto y luego no podía pasar ¿Pero cómo se sube esta mierda? Pues haciendo muchas cosas Imposibles que no se puede pasar Vale, espérate Es que yo ya he practicado, Flow Es desgraciado Que no sube, que no sube, que no sube ¿Has visto, chaval? Ay, 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 ay Escúchame, si lo haces despacito En lugar de hacerlo rápido, sube ¡Uh! ¡No, tío! Me cago en sus muertos Pero si el problema no es, el problema es ¡Y el Rubenillo no pasa! ¡Pricao! No, yo me caigo arriba, tío Rubenillo, X y R1 todo el rato No hace falta que le vayas muy rápido ¡Ah, vale, vale, vale! O sea, por los cojones Yo no sé subir esta mierda, tío A ver, Rubenillo, mira ¡No, no me pasa por el otro lado! No, ya, yo... ¿Me ve dónde estoy? A ver, espérate No Eso, Rubenillo, así Pero dale al joystick Madre mía, tío ¡Qué retrasado! A ver Escucha, dale el joystick hacia delante Mira, cuando estés llegando aquí Escúchame, dale el joystick a... Yo me has enseñado bien el tránsito Ya, le he río un poco A ver, escúchame Cuando estés llegando Un saltito y pimpa Y pimpa Y pimpa Y pimpa ¿Pero has pillado el punto de gracia ostra, tú? ¿Qué va? Ah, pues el punto está... Yo qué sé Pues yo no sé hacerlo, tío A ver, y una vez que estés ahí puesto Simplemente R1 y X ¿O tienes que darle pa'lante o algo? Al joystick hacia delante Y todo el rato R1 y X R1 y X Ahí dándole a muerte Ah, vale, vale, vale Ahora sí, ahora sí Ahora lo pillas ahora Sí, 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 ahora sí Vale, tío Me acabo de matar, tío Qué gilipollas que soy ¿Qué hay que hacer otra? ¿En serio, tío? ¿Hay que hacer otra? Millones y millones y millones La carrera es así Vale, vale, vale Ya le tengo el truco Oh, qué buena, chaval Eh, a qué mola esto, eh A ver, está guay Pero pensaba yo que iba a ser más complicado, eh ¿Dónde estás? Arriba del todo ¿Ya estás arriba? Me pillo el punto de un rato y sigo subiendo Hijo de puta No, que me voy para atrás Uh, chaval Yo aún no he llegado ¡Ay, me caigo, me caigo, me caigo, me he caído! No, es Tratus Espera, espera, espera Rubenillo, Rubenillo Escucha, para dar la vuelta Hace esto, mira Bueno, vale, venga También vale esto Vale, me cago en sus muertos, tío Va y se cae el retrasado Eso por no poner la GTA Si la había puesto GTA Se caería la vez y no se moriría ¡Ay, que le paso por otro lado! Vale, ya está Pero bueno, más difícil ¡Hala, tío! Se me cae del vicio ¡Oh, he cogido el punto, tú! ¿Has pillado el punto ya? Pero el punto que está cerca Hombre, si eres el único que no lo pilla Eres un manco Ya Madre mía, tío Estoy haciendo un retrasado Rubenillo, si te caes el punto Te olvidas el dar la vuelta Ah, vale Pues para la próxima ya ¿Por qué? No, tío, se me ha muerto Se me muere de nada Hasta luego, hasta luego, Rubenillo Que por ahí no es Se ha tirado con dos cojones para abajo Ay, que grande A ver No, es que 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 no Vale, vale, vale Vamos, vamos Aferrarte a la vida, vale, ya está Oh, tío Oye, pues no es tan difícil, ¿eh? Espera, 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 Rubenillo Escucha, hay otra que es la que el Flow y yo no terminamos, chaval Si te ponemos esa, te digo yo que eso sí que dirías Sus muertos No, como que no me lo pasé Eso Y te estoy hablando de Flow Que en teoría a la bici se le da bien, ¿sabes? Exactamente A Flow que se le va a dar Vale, estoy llegando al punto Si lo veo, veo el punto Pero sube retrasado Vale, ya he pillado el punto Es que el problema es que no suben Hay sangre en mitad de los contenedores, tío ¿Qué? Sangre en mitad de los contenedores ¿Qué dices? Sí, sí El problema es encarar bien las rampas Una vez las encaras ya vas solo Sí, claro Ya las rampitas las sube bien Lo único que hay que llevar un ritmo A la hora de subir Oh, casi me caigo, chaval Oh, perfecto Oh, no, no, no Me he matado arriba Vale Me he matado en la puta No Me cago en sus muertos, tío Es que, de verdad Mira, estoy aquí con Rubenillo Me cago en todo, tío Me he matado en la de arriba Ah ¿Qué hago? He retrasado, tío Qué retraso, Dios Pero ¿qué hace? Es un retraso severo, eh Pero ¿por qué se mata? No lo entiendo Pues se mata porque se inclina mucho la bici Pero que se mata contra la mierda de gasolina de arriba Vale Claro, porque Si caes doblado te mueres Claro Qué asco, tío Es que, Rubenillo, eres un mancazo Lo bueno ¡Mierda! Escuchad, os digo una cosa Decías En un punto Sí, sí, no, no La acabo de cagar En un punto se te ha olvidado ponerlo de la gasolina Y no, o sea Y te caes por el otro lado, eh No jodas En dos puntos En dos puntos Uf Escuchad, pero ¿cuánto hay que subir? Pues no lo sé Pero llevo un buen rato subiendo sin caerme Y todavía no llego al punto, eh Es que ni lo veo Mal rollete Vale, vale, vale Lo he cogido, lo he cogido Vale, vale, vale A ver Allá arriba no hay punto también Vale, perfecto Y se cae el retrasador ¡No! Y me echo para atrás ¿Cómo eres tan tonto? He saltado para atrás Venga, escúchame Vaya vista Desde aquí arriba, eh ¿Sí, no? Sí, se vio hasta mi casa Si el Maceban ya es alto Imagínate esto Sí, sí El Maceban Que ha quedado a la altura Eh, en serio Maldita la hora en la que no la puse GTA, tío ¿Por qué? Porque a nada Porque en cuanto se cae el retrasador Bueno, bueno En cuanto se cae la bici La gracia de estas carreras es eso Que tengas que pasárselo a subir en la bici Hombre, si me lo voy a pasar Subir en la bici A ver si te crees que me lo puedo pasar andando A ver si te puedo pasar ¡Oh! ¡Madre mía! Se choca contra eso y se... Me he caído, tío ¡Oh! ¿Y ahora qué apareces? ¿Y ahora qué apareces? ¿Y ahora qué apareces? ¿Aquí abajo? No, porque he pillado otro punto más Ah, vale, vale, vale No se faltaba, no me jodas Vale, yo que sé Vale Pequeño retraso ¡No! ¡Joder, que asco! Que se mata todo el rato, tío ¡Puto inútil! Vale, vamos Voy para arriba, voy para arriba Sí, señor Vale, despacito Con un ritmo así ¿Qué hago? ¿Qué hago peda...? Madre mía, tío De verdad O sea, es que... A ver, a ver Estrateg, concéntrate Concentración, extracto esférico Deja de hacer el gilipollas Como lo estás haciendo Como un campeón, ¿sabes? Eso no, eso no puedes evitarlo No, no Bújame, me suicido Eh... Vale He cogido tanta velocidad, chaval ¿Qué pasa por encima de la bombona de... Joder, me cago en sus muertos Es verdad, eh Esta carrera llega desquiciando ¡Aaah! ¡Hala! ¡Cómo he tirado al Rubenillo! ¡Me he caído al lado del punto! El Rubenillo va detrás tuyo, compañero Ah, ¿qué vas detrás mío? ¡Qué joder! He caído al lado del punto, tío ¡Eh! ¡Eh! ¡Míralo, míralo! Al lado del punto, tío Me he caído Es que voy demasiado rápido, tío Ahora ¿Estás on fire? Podemos decirlo ¡No, voy tan rápido! Que me salgo por los lados de los containers ¡Estoy volando! Vale Estoy aquí, estoy aquí Vale Parece que la cosa promete Le voy a tomármelo con tranquilidad Sin prisa Y habrás Y habrás No, me lo creo 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 Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Qué? Me he hostiao Joder, qué asco Con la puta bombona, tío Que se choca todo el rato Y se muere Escúchame No me puedo creer Y que os saque tanto Me he caído Y he visto lo que os saco Y es bestial No, no, pero fíjate Sí, pero como de 5 o 6 containers De por punto O sea, yo he cogido dos puntos más La saco un huevo Vale 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 Voy hacia el otro punto ya Por fin Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Vamos Sí, señor Vamos, compañero Vale, aunque ahora te caigas Me la sudas ¿Estás en un punto donde hay containers grises? Eh, sí Vale, pues acabas de llegar donde estoy yo Que no puedo subir Ah, sí Pues estoy subiendo ahora ¿En serio? Se mata en el último Esto flipa Ah, tonta O sea, se me ha matado en el último, tío ¡PARCEL! Dios, me acabo de comer el bidón ese ¡Ay, ay, acabo de fecha, acabo de fecha, acabo de fecha ¿Qué te pasa? Ha hablado en un idioma extraño Me he caído en el último, tío Y yo, tío, qué asco Pero yo estoy más alto, cállate Pero me da igual En serio Por eso precisamente Tú te lo puedes permitir y yo no Maldito retrasado ¿A qué lees, a Rubén y yo? Ya No, a mi personaje este Se cae de la bici y se muere ¿Quién, Susano, en juicio Se cae de la bici y se mata? ¿Por qué se mata? No, y lo peor es que el mío se mata ¿Y qué hago ahora saltando hacia atrás? Si es que ahora yo soy el doctor, tío Sí, sí, también Es que a ver, tu personaje coge habilidades tuyas Eh, tranquilito, eh Venga, va Es que estoy enganchado en un container Que es súper normal Pero a ver, no me habías dicho que estaba Donde estabas tú y yo no te veo No, 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 no Porque es que yo he pasado otro gris Ah, vale Joder, pues que va Joder con la mierda, colega El flow está on fire Me cago en sus muertos, tío Si me has enganchado O sea, llego siempre Y justo en el container último En el último Siempre me caigo Me caigo tres veces en el último Tengo el punto ya ¿Me has visto? Sí, ¿verdad? ¿Me has visto? ¿Me has visto? ¿Me has visto? Estoy muy interesado Sube, retrasado Pero no te caigo Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez Vale, vale Sube, sube, sube Vale, maldoso Antes, come mierda Joder, qué asco de tío Ouuu, chaval Espera tú Estas carreras sacan lo peor de mí Y lo peor de mí también No, pero tú no te acuerdas la otra vez Sí, claro que me acuerdas O sea, pero que Soltele por la boca, chaval Vaya, o sea Era irreconocible Era otro flow Era como yo cuando te maté muchas veces O sea, cuando te maté muchas veces Sube, sube, sube No te caigas Pero porque salta luego Puto tío Calla, 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 calla Me estás poniendo nervioso ¿Cuántos de estos sin sal Sin contenedor hay? Pues no sé Yo aquí tengo uno Pero ese es el que me está fastidiando Todo el rato Me voy a cagar en toda su puta madre De, de, vamos Ya empieza el revenido como yo Me cago en sus muertos Vale, ahí está Estás tú también Al falta que me caigo yo Me cago también en los muertos Vale, me cago en la mierda Acabo de caer Eh, en serio Esto es putamente asqueroso De verdad, tío Te toca, te toca la flauta de una forma Escúchame Había pasado Mira, había subido ya Hay uno que no tiene el bidón ese verde, ¿no? Hay muchos sin eso Venga ¿Muchos? Escúchame No, 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 Stratus Casi te mato Me llegas a matar Y te rato Iba por ti, ¿verdad? Ya, espérate Ya me mato yo Pero escúchame ¿Cómo subes al contenido sin que se mate? Con poco impulso, tío Porque es que Pero no, no me lo consigo hacer, ¿eh? Me cago en su puta Es que me cago en su puta Me mato en el borde Nada, no Este no lo puedo pasar O sea, me queda bien enganchado No sé si es psicológico Físico Estrambólico No sé lo que es No sé Yo sé que hay que ir Es que hay que ir con un poco de carrerilla Pedaleando Si no, se cae No, no, no No hace falta por eso Si no, se cae, tío Madre mía, tío Puto Puto bidón de mierda ¿Para qué lo ponen? Bueno, a ver Si no lo ponen sería peor, ¿eh? Ya Pero es que igualmente Pero cuando llegas arriba Así muy Con mucha velocidad No, no, pero no te sale No te sale Venga, estoy yo Sube, sube, sube Retrasado, sube Vale, vale, vale Vale, vale Ojo, ojo Ojo, ojo Estoy pillando Carrerilla Vale, vale Vale Me he pasado bien Stratus Qué bueno eres Te has caído ya Uff Puta carrera Puta carrera Vamos Que lo cojo Escúchame Stratus Juegos Estás arriba del todo Es uno sí Uno no Con bidón Por fin No me jodas Pero tío Escúchame Cuánto hay, tío No me lo creo Me he quedado En la meta ¿En la meta? Anda, pero si está aquí ya Rubenillo, tío Hasta Rubenillo me ha pillado ya, tío Y te caes Vale, Stratus Este punto en el que estoy ¡Eh! 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 ¡Me vais a con tu puta! ¡Eh! ¡Me vais a como empalmado de uno a otro! Me vais a coger, eh Aquí me vais a coger O sea, es imposible ¡Eh! ¡No, no seas hijo de puta! ¡No seas hijo de puta! ¡Qué! ¡No! Vengo pa'lante Aquí no hay contenedor Escúchame, escúchame Puede que haya encontrado la clave, eh La clave es hostiarte conmigo No, 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 no Espérate Se pueden hacer seguidos Sin parar, eh Sí, pero Escúchame, has visto como te he adelantado ¿Ha sido por la pared del otro? Claro O sea, cuando estoy llegando arriba Me pongo un poco en diagonal Y salto ya al siguiente Sí, pero eso lo has hecho porque ha rebotado en mí Eso es jugártela muy bestialmente Escúchame, pues ya llevo haciéndolo dos veces seguidas Espérate que voy a por el tercero Eso es que ya me la suda A juego Puedes decir que no te la vas a pasar Ah, bueno, sí, sí Eh, eh, eh Mira, mira, mira Que ya llevo tres Sí, sí, más o menos sí, eh Sí, 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 sí No me lo creo otra vez Puede ser la puta clave Otra vez en el último de la meta Uy, está tucido por ti ¡Oh! ¡No! ¡Gilipollas de mierda, imbécil retrasado! Sí, sí, sí Es verdad, es verdad Esa es la clave ¿Qué haces saltando? Desgraciado ¿La clave es ir por dónde? Me había pasado tres Y salta el gilipollas en el último, tío Mira, vas por el lado de la izquierda No, 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 no No intentáis, no No intentáis, no Vosotros haced el gusado de los huevos Que ya vi me va bien así No, no, yo lo intentáis Y sí que me lo he conseguido, eh Pues yo me he escondido todo el container Ah, porque aún no le has pillado la clave Pero yo estoy aquí No, 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 no No te caigas, no te caigas Uf, madre mía, chaval Cómo lo he corregido A último momento Estaba ya el retrasado Yéndose para atrás Míralo, míralo ¡No, míralo! Vale, aquí ya voy a hacer una breve parada Uf Voy a respirar un poco Escucha, ¿cuánto me falta para el punto? Yo que sé, ¿está tú? Si no sé dónde estás, hijo mío Ni yo tampoco Mierda y se mata, tío En serio, de verdad Dios Míralo, míralo, míralo Vamos, vamos Bueno, voy a seguir pasándolo así Que así parece que la cosa funciona ¡Pero por qué saltas! Dios Rubenilla, que así va bien Vale, me he quedado aquí Bestiales, los huevos Cómo me lo están tocando los huevos a dos manos Me cago en la mierda A tomar por culo todo ya Escúchame, ¿cómo se cabrea el flujo? Es que no me puedo creer que tenga el punto a un metro, tío Y me esté cayendo todo el rato en el mismo sitio Y es que los containers son iguales, iguales Y se mata con el puto gasolina de mierda Pero, 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 ¿para qué bajas? ¿Para qué paras ahí, pendrugo? No, no, es que arriba hay gasolina y me he pasado de largo Eh, vale, vale, vale Sigue, sigue bonito Sigue, 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 sigue ¿Tienes el punto? ¡No! ¡Qué hijo de puta, tío! ¡Qué asco, qué asco de carrera! ¡Qué puta mierda! ¡Qué saco me enganchado! ¡No, tío! Escúchame, me cago en la puta de oro Pero, pero, escúchame En el fondo la clave es lo que te he dicho, ¿eh? Sí, 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 es esa, ¿eh? Esa clave es buenísima Si le pillas el puntillo Puede subir mucho el puntillo ¡Sabe un rubetillo! ¡Ca, ca, ca! A ver, venga Vamos a otra vez Me la hago, tío Venga, con calma, ¿eh? Venga, tío Toma el porculo, macho Vale, ahora le he cagado un poco Pero bueno Oye, yo renuncio, yo renuncio Es que, no, es que lo estoy pasando lo de ahí Pero lo de arriba no tiene nombre Es que no tiene nombre Es que no tiene nombre Es que me lo he pasado toda la primera Y lo de arriba es imposible Pero literalmente No, aquí no Es lo duro Estratos, hazme caso Escúchame, no Escúchame, Estratos No te exagero Como 10 containers sin punto Como 10 containers sin punto 10 Más o menos Y coño, si me echo yo 5 o 6 He llegado al punto Lo estaba viendo Y me quedaban unos 5 o 6 containers más Qué flipante, macho Escúchame, Estratos No se puede lo de arriba No se puede Ahora sé que tengas una suerte del carallo Ajá Vamos Cuéntame más Eso, cuéntame más Aquí hay uno Aquí hay uno que como no te drogues Sube, 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 sube Madre mía, tío Hay veces que no se cae Me estoy enfadando mucho Esto no puede ser El flow se pica, chaval Con estas cargas Estoy siendo muy en serio Estoy hasta la polla Os sigo ya llegando al punto, eh No, no, no Me he pasado de largo Del puto contenedor Verde de mierda Tío, estaba ya en el último Para pillar el punto ese En el que está el flow, tío Porque tú has pasado 3 puntos, ¿no? Flow, no, yo ya El punto que ibas a pillar Era el que estaba yo Porque lo estaba escuchando ¿Cuál? Madre mía, tío El que ibas a pillar Era el que estaba yo Pero ¿por qué se mata? ¿Por qué se mata el retrasado? Joder mía, el flow Como cae Como un misil, tú Ha pasado Aún todo, tío Estratos Es que esto Esto no tiene nombre A ver Esto tiene nombre Y se llama Puta carrere Puta carrere Puta carrere Está en un video, mino Venga, me voy de largo Tranquilo Vaya mierda A ver, a ver, a ver ¡Hombre, Estratos! ¿Qué tal? ¡Hola! Lo voy Me he dado con todas las paredes Y he puerto, tío Es imposible, tío Es imposible Esta parte no Nada, nada Esta parte no, tío Es que no Es que la bici no, no sube Pero escúchame Si Luis Es que hago el mismo mecanismo En todos Y en ese container No sube Escúchame Si haces el truquillo este Que te he dicho, tío Lo pillas Truquillo Truqui mierda Mira, mira, mira Que estoy llegando al punto Dime Dime que llego Dime que llego Dime que llego Dime que llego Y ha llegado Mierda Te quería tirar Y sigo subiendo No, he retrasado Estaba en el último ¿Y por qué cojones Le he dado al R1? Estoy subiendo el tirón, chaval Pero ¿cómo? ¿Por dónde? Ah, secret Tienes que coger los enlazados Sí, sí Que no se pueden coger enlazados Hombre, que no Si llevo subiendo desde abajo Se puede, sí se puede Yo lo estoy haciendo también Aquí la he cagado Aquí la he cagado Es que es el difícil Este es el difícil Stratus Ah, que me lo paso Me veo motivado Ya he llegado hasta aquí No, pero es que hasta aquí Te lo puedes pasar, vale Pero es que luego son tres o cuatro más Sin punto No pasa nada, no pasa nada Pero si he subido desde abajo Desde el punto de abajo Flow He llegado hasta aquí arriba Sin parar Sin parar ni una sola vez, eh Mira, mira, mira No me puedo creer Que me haya muerto Haciéndolo como tú hacías Stratus Pero me he muerto ¿Pero te ha salido o no? ¡Me mato! Pero ya me ha salido Y te mueres ¿Eh? Como no lo hagas perfecto Todas las veces te mueres, eh Hombre, claro Te la juegas, coño Claro que te la juegas Pero es que de uno en uno Tío, para mí es más desesperante, eh Sí, no Pero el tres es más fácil, eh O sea, ha seguido es más fácil que digas Sí, sí Pero como la cagas un poquito Te mueres Ya, pero claro Pero es más fácil ¡Ah, ah, ah! Casi pilló O sea, tú no pasas de ese De ahí arriba Sí, de este sí El que no paso es el siguiente Joder, macho A ver, este primero que hay aquí abajo Ese con el culo Este bien Y el siguiente Claro, el siguiente también El siguiente también Y el que no es el siguiente Es el siguiente ¡No, mierda! Es que Stratus Que es que no hay punto Es que está en la Stratosfera Mira, mira, mira Que estoy subiendo, eh, Flow Como lo dije Sí, sí, sí Cabrón Es que es verdad Es que te vas a caer Es que me va a decir Vamos, tío Tú puedes Crack Máquina Estoy ya en el tercero, eh, Flow Sí, sí Pero que son como siete Te estoy diciendo Vale, vale, vale ¿Cuántos has subido tú? No lo sé Un huevo Vale Voy en el cuarto Habré subido cinco Voy en el cuarto, eh Sube, sube Sube, sube Sube ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! Me he caído en el quinto, tío Porque no había No había O sea, he saltado mucho, tío ¡Ay! Qué retraso, de verdad Pero bueno, bueno, bueno Me veo capacitado de hacerlo ¡No, no, no! Tu método es una mierda, Stratos Sí, sí Con el truco este Se puede Es una pasada Se puede hacer sin el truco Más fácil Escúchame, Stratos Tu método es una mierda Porque al final te acabas cayendo Que no te caes Y he subido yo cuatro Con teos Y yo también he subido los cuatro Y me he caído ¡Ah! Pero eso es mala suerte He subido cinco Pues sube con tu método ¡Hala! Y nos vemos la meta Exactamente Nos vemos luego Cuando vas a TNF ¡Ajá! Sí, hijo de puta ¡Eh, eh! Voy en el tercero o cuarto Ya no sé en cuál voy Es que, tío Estoy en tensión, ¿eh? ¡Puta café! ¡Me cago en la puta! ¡Me he vuelto a caer en el cuarto! ¡Me he vuelto a caer en el puto cuarto! En serio Veníos a cuarto tras cero ¡Vamos! ¡No! ¿Me lo parece a mí? ¿O estas carreras las ha hecho gente Que tiene una infancia muy dura? ¿Una infancia muy dura? Yo creo que se le ha hecho La cosa es ¿Tienen infancia? Mejor dicho Yo creo que lo hacen Para amargarle la infancia A otras personas ¡Vamos! ¡Me estoy poniendo a ponerle ¡Eh, eh, eh! Estoy on fire Ya le he pillado el rollito Solamente es pillar ese Que me cuesta Que me está costando Vale, vale, vale Es que ya te digo Estratos Hay uno que Aunque lo suba normal Como con todos No pasas No sé que tiene Que no pasas Vale Estoy en el último Estoy en el último Antes del punto Por favor No, 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 no ¡Flo! ¡Flo! ¿Pero qué haces retrasado? ¡Flo! 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 ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Toma! 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 ¡La has pillado! ¡He llegado arriba! Ahora esto Vamos Despacito Despacito ¡Vamos! Se pilla el punto Arriba ¿Ves cómo se puede? ¡Vamos! ¡La Virgen Santísima! Ahí te veo Ahí te veo Sí, pero tu método A ver, ¿pero dónde está el punto? ¿Aún cuánto me quedan? Te queda este Que vas a subir Y ya está Este Ya está Pilla este Y no te mates ¡Vamos! Ahí estás tú ¡Señor! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Esperate, no! Que el punto ¿Hay que saltar? ¡No, no, no, no! ¡Uf! ¡Uf! Respira ¡Uf! ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Ay! ¡Ay! ¿A ver dónde está el punto? Bueno, espérate Vamos a esperar un poquito A ver si Rubén y yo llega ¡Extrato! La meta está en el aeropuerto ¡Hijos de puta! Estoy en el cuarto ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hostia, no jodas! La meta está en el aeropuerto ¡Hijo de puta! ¡Esperanos aquí! ¡Qué cabrón! No, no, que si aquí Si no No estoy volando No estoy volando A ver A ver ¿Ve a intentar caer vivo? A ver Espérate ¡Me cago en su muerto Que me he pasado cuatro Y el retrasado Se cae para atrás Con la bici, tío Vale, Stratos Estoy contigo Vale, ven aquí, Flo ¡Ay! ¡Ay! Dios, es que es como Una puta liberación esto Como cuando te sacas El carnet del coche Pues igual O cuando vas a cagar Y te quedas ahí a gusto Nos tiramos a por él ¿A por qué? A ver si lo sacamos ¿Dónde está? Al Rubén y yo Justo abajo En el container de abajo Ah, si es verdad Lo he visto Lo he visto Espérate ¡Hijos de puta! Que voy por el tercero No me jodáis ¡Uy! Dios, qué hostia me he dado No, tío Me caigo otra vez En el cuarto, tío Uf Sí, y agrazándolos Es muy fácil, tío Sí, así sí que es fácil La verdad Espérate, espérate un segundo Quiero dejarme caer un momento ¿Vale? Me voy a dejar caer un momento Solamente para que la gente vea Lo putamente alto Que está esto O sea Virar Dios, chaval Es que es larguísimo ¿Dónde estás? Cayendo ¿Aún? Sí ¡Pum! Ahora ya no Ahora he hecho papilla de Stratus Papilla de Stratus Voy por el segundo Vale Vamos, Flo Nos tiramos Esperad, hijo de puta Que voy por el tercero ya Venga, vamos a esperar Vamos a esperar Pero, Rubenillo, macho Si es que no va a llegar Oye, que me he quedado en el cuarto Las dos veces primeras que lo he hecho ¿Eh? ¿Pero estás aquí ya? A ver Vale, te veo Madre mía, pero si estás a tomar por culo Pero si estás a tomar por culo, compañero Pero estoy en el punto O sea, lo que es en el anterior Uy, casi te vas Hijo de puta Escúchame, le he peinado, chaval ¿Dónde está? ¿Dónde está? Le he peinado ¿Dónde está? ¿Y por qué el retrasado? Salta hacia adelante Se pega con el casco Está casi aquí abajo Está ahí, está ahí, está ahí A ver Voy a calcular la trayectoria ¿Vale? 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 ¡Uf! Otra vez, chaval Hasta luego Bueno, va Vamos a terminar Porque si no Aquí no podemos tirar hasta mañana Yo aquí no termino, ¿eh? Esto se me da fatal Lo de volar Que yo quiero pasármelo ¡Ah! Pues dale, Rubenillo A ver, me tiro, ¿eh? Voy a intentarlo Se me da fatal, tío Lo de volar ¿Vale? Un poco más atrás A ver, hay que ponerse de helado Lo mejor es ponerse de helado ¿Helado? Y así ves De helado ¿Helado? Sí, helado De vainilla ¿Que por qué de helado? Te estoy diciendo ¿De fresa y nada? Digo la pantalla O sea, tú te pones la cámara de helado Y así ves Si el personaje está subiendo O está cayendo Por ejemplo, ahora el mío Está cayendo estrepitosamente ¿Está cayendo, no? Sí, el mío se ha caído Hijo de puta Ahora espérate Que ahora nos vamos a tirar aquí La vida y más Para terminar el punto Yo he caído vivo No, pero por qué ¿Por qué se mata, tío? A ver A ver, pequeño retrasado Espero que el punto no esté alto A ver No sé, no sé No me pedigas Yo no lo sé Digo que espero que el punto no esté alto Ajá Vale, Flow Lo estoy viendo desde aquí Y está en alto Muy en alto Mentiroso No, 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 no Te lo digo en serio, eh ¿Que va volando? Sí, sí Ah, no, no Me caigo, me caigo Mira, yo me voy a cagar En toda la puta madre Muy bien, roja Dios, ¿cómo ha pasado, chaval? Veo la meta Veo la meta Y no llego Hijo de puta Gírate Gírate, gírate Va, vale, 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 vale Vamos Chaval ¿Dónde? ¿Está encima de eso? ¿En serio? Vamos Chaval Yo no llego, tío O sea, yo no sé hacer el gliss de volar El puto amo El puto amo Yeah, baby Yo no sé hacer el gliss de volar Pero este es mi personaje retrasado O sea, es retarded, en serio A ver, Rubenillo A ver, Rubenillo Vale, vale Bien Te voy a dar un consejo Pégate a la derecha Tú, tío Estrato, no vuelo Es que retrasado, ¿cómo? ¿Por qué salta? Hálos del tirón, capullo Así es más difícil Sí, lo estaba haciendo el tirón todo el rato Lo que pasa es que ahí es una... A ver, Flow Voy a verte Dios, chaval Vamos Vamos ¿Cómo he llegado? Sí A ver, Flow Yo no, yo no A mí no me vuela A ver, escúchame Esto tienes que tener tacto Tú igual que yo A que tú oyes el juego igual que yo Qué retrasado, tío Qué retrasado Vale, pues inclina la bici ¿Vale? Inclina la bici hasta que no oigas aire Tú ves tocándola así un poquito Para adelante, para atrás Y mira la pantalla del lado Y mira que tú Mira que la bici no caiga Si ves que cae Inclina más la bici Pero poquito a poco Ya, pero no la pongas recta O sea, si la inclinas es hacia atrás Pero sigo oyendo aire Vale, bueno Pero tú Mira, lo primero es ponerte la cámara de lado Y ver que no caigas En cuanto no caigas Manténlo ahí Aunque oigas Es que hay veces que el aire se quita Pero otras veces no Pero tú lo principal Ponte la cámara En cuanto caigas Pon la bici a 90 grados Y ponte Te pones la cámara viéndote del lado Y... Y mira que... Pero qué haces Retrasado ¡Uuuh! ¡Qué! ¡Vale! Estaba ahí el revenillo A ver Inténtalo una vez más Voy, 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 voy Vale, o sea Yo te estoy viendo ahora mismo Y te estoy viendo del lateral ¡Ey! Hijo de puta No saques el dedo Que te estoy viendo No sé por dónde me miras No, por ese lado Por ese lado que acabas de hacerlo ahora Desgraciado ¡No! ¡Vaya! Venga, va Tírale Estoy en el último, tío ¿Vale? Inclíala la bici ¿Qué haces? Inclíala ya Vale, así ¿Vale? ¡Me cago en su... Un poquito más! Ahí estás volando Ahí estás volando ya Escúchame, tío Escúchame O sea, estaba ya en el último De que veía la plataforma blanca, tío Hostia Y se me mata Vale, flow Vas bien, ¿eh? No, voy muy bajito Sube, sube Inclíala un poco la bici Inclíala un poquito más la bici Inclíala un poquito más Vale, ahí, 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 ahí Vale Ahora gira un poquito la bici Gírala, gírala más, 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 más ¡Gira! ¡No! ¡Que llegas! ¡What! ¡No! ¡Qué pasa por encima, tío! Te has quedado al lado, chaval No me lo creo, tío Escucha ¿Y por qué no te has tirado en la bici? ¿Por qué no puedo? No te puedes tirar Es verdad No es GTA, tío ¿Te cago en la mierda? Ah No era que era mejor así Pues toma No, no Si no puedo, no puedo No, no, no Me has divertido sin GTA, hombre Hombre, ya A ver, dale Venga, misma operación, ¿vale? Hasta que veas que Que no caes A ver que vea yo Si estás cayendo No sé si os hay fijado Estás cayendo, eh No sé si os hay fijado Que me lo estoy pasando A ver Rubenillo ¿Te lo estás pasando? Voy a verte un momento Mientras Flow se estampa Porque se va a caer Este, este no le ha salido bien A ver, Rubenillo ¿Por dónde vas? ¡Ay! A ver ¡Hola! ¡Qué hijo de puta! ¡Hola! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué cabrón! Pero escucha No llegas ni queriendo Ah, pero que está encima De un edificio Claro Ah, vale, vale, vale De un edificio Está encima de la torre de control Esa Vale, vale, ya lo he visto Tienes que volar como un cabrón Tienes que tirarte enfocado ahí Sí, sí, eso ya Vale, dale, dale, dale Ahí Vale, perfecto Mira, me vuela la bici, tío Se la ha roto del turbo A mí me está volando ya A ver Que te vea, Rubenillo Te estoy viendo a ti Vale, sí No vas mal No vas mal Vas muy bien además, eh Ya lo sé, tío Tengo este truco Más que dominar, chaval El tío, eh Pero no inclines tanto Te estás cayendo, eh Don dominado Te estás cayendo más Ya lo has cagado Esto te va a reaparecer Lo tenías dominado, eh Hombre, chaval Pero mira Está tú, mira el flow Está tú, mira el flow A ver Espérate Que te pongas A ver, a ver, a ver Puta pantalla, tío Lo que tarda en cargar Joder, macho Lo ha rozado No me lo creo, tío Mira Mestratus, tío Si te estoy viendo No tiene sentido esto, tío Que vida más cruel Que vida más cruel, tío No Escucha Espérate, espérate, espérate Espera, espera, espera Espera Ya se ha tirado el cabrón Rubenillo, ¿tú has pasado o no? A ver Rubenillo ¿Qué? Que si te has pasado Que no, estoy aquí Estoy ahí Ah, flow, te estás cayendo Pero estás cayendo Pero como un misil, eh Además Ya está, ya no caigo Vale, vale Lo has corregido un poco Pero estás ya muy abajo Nada, te la pegas Estás cayendo Wow, pues nada Me caigo Intentad pasar los dos A la vez Contra el edificio Contra el edificio Espérate que aparezca Rubenillo, flow ¿Eh? ¿Qué? Espérate que aparezca Rubenillo, tío Joder, tío Joder, no Es que vamos a ver La única forma que tengo de ganarle Es tirándome antes que él Ah, qué cero Es que cero no ¿Qué coño? Quiero ganarle Vale, vale A ver Te estás cayendo Pero vamos Pero no No la pongas tan así Tan Así cojo velocidad Sí, sí, sí ¿Qué va? Así lo que haces es quedarte más Cállate, sol No tienes ni puta idea de hacer eso Chaval Ni fucking idea Y el Rubenillo Rubenillo ya está mirándote desde los cielos Sí, pero me va abajo Escúchame, flow Tienes una oportunidad más de pasártela Se me ha ido la bici de lado A ver, Rubenillo Que te vea Ajá Rubenillo, estás cayendo Que lo sepas ¿Rubenillo? Ya, ya, ya Está Está mudo el Rubenillo No, no, porque estoy concentrado Está concentrado Yo mi visita sube El Rubenillo va bien Aunque está cayendo un poquito Te estás cayendo, tío No, no llegas Ya no llegas Ya te estás cayendo más O en todo, macho No, no, no Reparece por lo menos Tenga huevos que sea más difícil esto Que la carrera en sí Que ha sido para morirse Dios, chaval Después de haberme pasado Esta carrera Yo creo que ya estoy preparado Con lo que sea Te ha pasado que te haya Uff De verdad, tío Es que es una puta liberación, eh Dios, estoy cayendo en picado Cuéntame más Tío, el flow no vuela, eh A ver, Rubenillo Sí, ahora mismo Sí está volando Vale, Rubenillo Yo vuelo, pero vuelo Muy bajito Estás cayendo, estás cayendo, eh A ver Uff Madre mía, macho Soy una panda de mancos Panda de mancos Tengo que hacer una suerte, chaval Que no te ha creído Mira, os doy hasta Os doy hasta el minuto 35 Para que lo acabéis O sea, os quedan Dos minutos de intento Ajá Vale Sí Bien, Rubenillo Ahí está flow también Saltando a la vez Eh Espérate que casi me salgo El modo espectador A mí no me vuela, tío Terremoto Vale, vale Rubenillo Ahora sí que estás volando Ahora sí O eso parece Sí, sí, sí Estoy volando Sí, sí, sí Manténlo ahí Creo que estoy cayendo Pero sí, estoy volando Manténlo, manténlo Manténlo ahí Sube, sube Porque te vas a caer Tienes que pasar el edificio Por encima, eh Como no pases ese edificio Por encima Te la pegas Me puedo hacer así Sí, ¿y qué? Y te vas a quedar Mira, como una pegatina ahí Plas Yo caigo a plomo, tío Yo peso demasiado Es que... Y eso que los águilas vuelan, ¿no? Dicen No, porque me quita las alas Si no es una chetada, tío Ah, claro, claro Pues ponte las, cabrón Paso Se ha dejado abajo Pero inclina más la bici Inclina más la bici y no vuelo Si no lo hago poco a poco Un poquito, un poquito más Ahora sí estás volando ¿Lo ves? Sí ¿Ves? ¿Cómo te estás levantando? Levantando no estoy Sí No la toques, no toques La toco porque me voy de la meta Pero no toques Vale, vale, vale Vale, pero vas muy bien Pero muy, muy bien, ¿eh? No Sí, 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 sí He dejado ir el aire Vale, 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 vale Y quieto, 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 quieto Pon la recta, pon la recta y ya está Está hecho, ya está Vamos, terremoto Rubenillo NF Uy, chaval, por fin Uy, qué gusto, Rubenillo NF Por fin Ya ves, sí que es una liberación Sí, puta carrera Hostia, chaval Me has dicho en el 35 Tal, en el 35 he entrado Sí, es verdad, ¿eh? Ole tus huevos, tú Bueno, Rubenillo Rubenillo va a hacer un NF Como una casita ¿Sabes qué es lo peor, Rubenillo? Que te has currado todo lo de antes Para absolutamente nada Me da igual Chaval Me da igual Escucha, he llegado a la misma altura que tú Eso es verdad, eso es verdad Ala, llevas puta madre para la meta Pero escucha, Rubenillo ¿Esa bici también es de fresa y mierda? Eh, no, es solo de fresa Le faltaba la nata por eso fallado Le faltaba la mierda No, lo llevo por tu chaleco El chaleco es color nata, ¿no? Eh, hombre, por supuesto Ajá Color cremita Ha tenido el puto Stratus Y es que, vamos a ver Yo no entiendo cómo ha cogido el punto Stratus Y me ha adelantado por la derecha Y yo iba por la autovía de la derecha O sea Ha dado la vuelta en el aire No sé ni cómo lo ha hecho, tío Flipante El puto, vamos, chaval El puto crack La carrera más putamente difícil, tío Escúchame, Stratus entraba 34-59-6 O sea, el límite del 35-5 Dios, chaval Lo has hecho, eh Mi apuesta, tío Let me hear the fucking bass ¡Suscríbete al canal!